Yo vengo del futuro, aunque no os lo creáis, soy del tron y el automatrón hemos huido lejos de todo para estar solos y estudiar los secretos de la música folk no me esperaba tener tanta expectación, fallaron los cálculos, no estaba solo yo no digáis que en el bosque os reunís, por si vienen del futuro los soldados a por mí la música analógica es mi misión, sin música mi vida no tendría emoción los tíos que nos controlan no me dejan ni mover, se niegan a todo lo que pretendo hacer pero este podría ser el lugar y mis reservas musicales yo podría recargar